Buenas tardes a todos los amigos televidentes que reciben cada uno de estos medios, muy vistos en la provincia de Altagracia, consumidos, de verdad que sí. Daniel, ¿lo trabajo que está haciendo la Oficina de Desarrollo de la Comunidad? Cuéntelo, a respecto a lo mismo. Bueno, estamos dando el seguimiento a las personas que no tienen este nacimiento, como es de costumbre nosotros. También vamos a solicitar el salón, no sé si me lo sé, el ayuntamiento o la gobernación, porque vamos a dar unos cursos de redes inalámbricas, instalación de parábolas, reparación de redes. Y entonces el local que tenemos de oficina se nos hace muy pequeño para el grupo de jóvenes que queremos reunir. También tenemos planes hacer unos cursos o realizar unos cursos de masajes para esas personas que están, esas mujeres que quieren trabajar en el área hotelera. Y el día 16 de este mes empezamos un curso de idioma inglés y francés, inglés y francés, a todo aquel que quiera inscribir. ¿Y dónde se dan esos cursos? En la sede de nuestro local, en la Eliseo Pérez, número 75, el sector Juan Pablo Duarte. ¿A qué número pueden llamar? 809-746-1034. ¿Qué quita lo roba ese? 809-746-1034, que es el número de la oficina. Y el 829-755-329. ¿Qué prensa tienen esos cursos, Daniel? Totalmente gratis, totalmente gratis. ¿Y siguen trabajando ustedes también con la declaración de la gente? Sí, también, estamos trabajando con la declaración de personas, no tardías solamente, sino que no tenga arte de nacimiento. Ya los haitianos no tienen... No, 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 oye, eso estoy yo buscando a ver si algún legislador que ve en estos programas, como aquí hay uno que tiene medio, legisle a favor de esa situación. Porque, miren el problema que hay. Si una dominicana va y da la luz, y el papá del niño está ahí, pero la dominicana no tiene documento, no le dan ningún documento en el hospital. Pero si una haitiana o cualquier extranjero va, sí sale con una certificación de nacimiento, de papel rosado, que se lo dan y dicen que ya está declarado el niño. Entonces, a un dominicano que nace, que su papá que está ahí, que no le va a poner apellido de barde, ningún hombre quiere poner apellido a niño, ni a hijo, ¿verdad? Sí, por ponérselo. Si tú dices que es hijo tuyo, es porque es hijo tuyo. Entonces, no le dan documento a ese. Entonces, los legisladores de este país, yo no sé en qué diablos están. Yo no sé en qué diablos están, porque el problema se está agudizando cada día más, cada día más. Entonces, la juventud, las muchachas jóvenes están saliendo embarazadas, no tienen cédula. Entonces, no pueden declarar hasta que no tenga cédula ese niño. Pero el papá está ahí, que es mayor edad, que hagan algo con ese niño. Entonces, cada día es mayor y mayor y mayor el problema. El señor Moreta siempre para el tiempo de la madre daba un aporte a la madre altagraciana, a nivel del país. ¿Qué pasó este año? ¿Cómo que se quedó atrás? Tú sabes que se da aporte, lo que pasa es que no cubre el país entero. Él siempre, siempre, siempre da aporte, siempre le da aporte. Lo que pasa es que nosotros estamos enfocados en dar un aporte, no de un día, sino un aporte para siempre, que son el conocimiento. Cuando tú le das conocimiento a la persona, vive para siempre con eso. Cuando tú le das un regalo de un día, al otro día no tiene nada. Pero por eso nosotros estamos capacitando a la persona para poder mañana sacarle provecho. Yo salgo mañana a Corea a una capacitación. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre perdurará. No una dádiva. Que eso es lo que tenemos, ese problema. Por eso yo voy, óyeme aquí, a desarrollar la comunidad sin la intervención de las autoridades. Aprender a desarrollar las comunidades sin la intervención de las autoridades. Muchas gracias. A su solo.